No podemos vivir aquí. Hay líneas de electricidad. Siento que se me forman tumores. Oye, nadie tendrá tumores. ¡Mamá, tiene cocina! ¡Ya quiero ver mi cuarto! No corras, por favor. Tengo a un vendedor muy motivado. ¿Quieres ver un truco? ¿Qué clase de truco? ¡Mamá, nos gusta esta casa! Creo que todo va mejorando. Creo que se acerca una tormenta. Ya no seas tan infantil, Griffin. No tengo miedo. ¿Cómo llegarás aquí? ¿Con quién estás hablando? ¡Mamá! ¡Maddy! ¡Madison! No sabíamos a quién acudir. Hicieron lo correcto al venir aquí. No parece ser una aparición típica. Esto es diferente a todo lo que he visto. Es un nuevo y más poderoso poltergeist. ¿Maddy? Queremos que vuelvas con nosotros. Ya, nena. Pongan su mente en blanco. ¡Argaña! Ya saben a lo que le temen. ¡Libera a esta familia! ¡Sal de esta casa! Algo está mal, mamá. Un nuevo ordenador internacional. ¡Libera a esta familia! ¡Suscríbete al canal! ¡Al el nuevo ordenadorvakia! ¡Sal de todos los órdenes! ¡Al el árbol detenas! ¡Libera a esta familia! ¡Zase grita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Golera a esta familia!